Hola que tal amigos y bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y enfreno y en esta ocasión les vengo a traer un gameplay de este juego que se llama Kingdom Rush un juego de Tower Defense, para los que no sepan que es Tower Defense pues básicamente es estar protegiendo un lugar, una situación, un punto a través de ciertas torres que tienen ciertas características y vamos a comenzar con este juego dándole clic aquí el juego está en inglés, no pude conseguirlo en español así que pido una disculpa porque sé que está en español y vamos a la batalla y viendo como se juega vamos a estar aprendiendo poco a poco el objetivo es proteger el punto este que es el, como decirlo, el ah se me va, el escudo de los ataques enemigos, tiene creo que cierto punto, no estoy seguro y tengo que usar las, puedo ir aumentando cada uno de los de esos pero la construcción de la torre, construye torres en puntos estrategios para detener al enemigo para las hordas del enemigo, ok vamos siguiente y estas son las torres básicas que hay, que son las de arqueros, barracas, magos y artillería cada una de esas pues tienes como que su especialidad vamos a construir arqueros aquí y vamos a, vamos a ver si ponemos uno de barracas aquí para que aquí mismo ahí mismo empiecen a atacarlo este es como que el rango, este círculo de aquí es el rango del que tiene al parecer el rango de ataque y vamos a ver que más podemos tener por aquí uno de magos, vamos a poner uno de magos aquí por cualquier cosa y vamos a que empiece la horda tipo de enemigo, goblins, pequeños demonios, malvados, malvados humanoides que no, algo de validad es tiene, la saluda tiene baja y la velocidad es media así que, yo imagino que con estos mismos vamos a poder está bloqueado, no puedo actualizarlo bueno, estamos al principio así que es lógico que no pueda actualizarlo mira ya empiezan a atacar estos van a ser sencillos, yo me imagino de destruirlos me dieron un premio de primera sangre como que por cada mono, por cada personaje que mato, por cada enemigo que mato me dan cierta, tengo 20 de salud o sea que, tengo 20 de salud aquí en esta parte así que, voy a tener que proteger muy bien a mis, a ver, vamos a la horda me dieron más 3 por hacerlo antes de tiempo vamos a ver si puedo, no puedo ahorita no puedo, no tengo la suficiente las suficientes monedas para para tener alguno esos los van a matar fácil, rápido puedo poner otras de barracas o también de, no, creo que sería mejor ahorita que tenga la poner otro de arqueros y aquí pone uno de barracas por cualquier cosa vamos a ver new special available no especial llama a refuerzos tú puedes convocar tropas para ayudarte en el campo de batalla los refuerzos son gratis y tú puedes llamar hasta 10 cada 10 segundos ok vamos a llamar unos refuerzos aquí mismo ya tenemos casi los lo que necesitamos los 70 no hay que maten a uno ya tenemos los bien ya podemos poner aquí una una de arqueros para que empiecen a atacar a los que van pasando y así lleguen más débiles aquí donde están refuerzos está bien lo del esfuerzo no, 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 no sabía eso de que tenía refuerzos cada tanto y estos te pueden ayudar un montón la verdad eh esperamos que vamos por el siguiente que me den algo de monedas lo que sea va la ola la ola número 4 de 7 la horda 4 de 7 por lo cual no es vamos como por la mitad imagino que al final aquí hay unos enemigos que son los orcos salvajes y de ligera armadura ligera armadura eh son lentos armados enemigos reciben menos daño de los arqueros y soldados nah entonces necesitaría los magos aquí debía haber puesto unos magos aquí hubiera sido mejor pero bueno vamos a poner ahorita que pueda unas barracas aquí pues fíjense me van a matar me van a matar o sea me están matando ya uno ahora sí lo alcancé a matar para la siguiente me da un tip enemigos armados resistentes daños de resisten los daños enemigos armados toman menos daño de soldados que vendrán siendo estos armastas y artillería marc marc me imagino que son los bueno como sea vamos a terminar esto que ya falta poco ya tengo 70 puedo voy a poner uno de magos aquí por si acaso ah pero son de 100 voy a tener que esperarlo entonces los van a matar los van a matar los van a matar los mataron no 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 los van a matar ni les hace nada de daño voy a poner esos ahí los van a matar a uno y mataron al otro uff vamos a a la penúltima horda voy a hacer una una serie de eso antes de de que se me olvide olvide de antes de que se me olvide voy a hacer una serie de estos cada parte cada como decirlo cada cada horda o más bien cada escenario voy a hacer un episodio así que espero que les que les guste para aquellos que estén escuchando lo estén viendo espero que les guste y pues pues nada realmente no sé mucho que comentar de aquí aquí vienen un montón de estos voy a tener que poner estos muchos a los que estoy viendo y aprovechar los refuerzos perdón si me quedo callado la verdad no no sé qué comentar así que espero espero que no sea un inconveniente al momento de realizar el como decirlo ese gameplay es algo tardado tengo que admitirlo yo pensé que si hubiera tardar más pensé que iba a tener dos tres o incluso cuatro cuatro escenarios pero estoy viendo que relativamente es un poco tardado así que voy a tener que limitarme a uno por uno así que espero que espero que les guste va a ser muy cortito estos gameplays la 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 sexta ola ya me falta la última ya para para acabar ya espero poder vencerlo que tuve un error muy grande al poner este aquí se hubiera puesto un mago hubiera sido más más sencillo ya me dieron ah me dieron otro otro especial que sería lluvia de fuego es con fuego desde el cielo imagino prácticamente son meteoritos que le caen directamente a la cabeza así que veamos a ver qué tal está el nuevo poder bien los destrozaron cada cuánto se pone esto cada 80 segundos vamos a poner unas barracas aquí y vamos a poner las armas para que alcancen a atacar a los dos mientras que estos les atacan en caso de que puedan llegar a pasar de aquí si manda tus ropas si si es lo que acabo de hacer victoria bueno pues ganamos y pues la dejamos aquí espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo si les gustó denle un like y nos vemos hasta la próxima adiós nos vemos en el próximo